Otra vez, a ver, decime. Ay, papi te dijo en algún momento que eso era lo que había que hacer con los almohadones. Yo te dije, comete los almohadones. ¿Querés limpiar? Mirá que lombo que hiciste. Mirá lo que hiciste, tirás, rompiste todo. ¿Y por qué te quedas ahí oculta si no hiciste nada malo? ¿Estás un poco compungida que te morfaste el alfajor? Digo el alfajor, ojalá sea el almohadón. Entonces ahora te tengo que decir, mala, sos una mala que rompiste todo, mala. Y mirá que cómoda que te queda el sillón. Rompelo todo y después te vas a tener que sentar en un árbol. Mirála, qué linda como estás. Mirá lo que hiciste acá. Mirá, 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 mirá. ¡Date para allá! ¡Date para allá, carajo! ¡Mala!